En julio del 2010, el sueño del progreso comenzó para muchas familias. El Medaproyecto Ciudad Sol de Coyique comenzó su construcción con una inversión de más de mil millones de dólares, tratándose de uno de los mayores proyectos de vivienda del país en los últimos años. El Medaproyecto contará con un total de 16 mil departamentos, de los cuales 5 mil pertenecerán al programa Techo Propio y 11 mil a Mi Vivienda. El Medaproyecto Ciudad Sol de Coyique posee un total de 15 manzanas, de las cuales dos y media serán destinadas a uso comercial. Generalmente los precios no son elevados, para nada, y dentro de ellos las iniciales no son iniciales fuertes tampoco, no más que todo un 10% y todo ello. Perfecto, y aquí, háblame del factor comodidad, del factor espacio para la gente que quiere venir acá a Techo Ciudad Sol de Coyique. Dentro de lo que son las áreas, por ejemplo, de 68 metros cuadrados, uno piensa de repente que es muy chiquito, ¿no? Me dicen, no señorita, o por teléfono, ¿no? De repente es una cajita. Pero cuando vienen a ver los departamentos se ve tan destruido, lo que es bien como lo que es en la sala, los cuartos, el baño. Tienen bastante ventaja porque son departamentos con todos los acabados. Y dentro de ellos lo que la gente viene y se ilusiona ya porque hasta allá vienen y se quieren quedar acá sentados. Se quedan, se quedan acá, señorita, ya no quiero salir, me dicen porque ya quiero mi departamento. De verdad, y después con las noticias que ya están empezando las construcciones porque ya la estamos empezando, ya son departamentos ya que se están haciendo ya. Y dentro de ellos ya ven con toda la ilusión, pues ya están que se toman fotos. Cuéntame acerca de, bueno, el tiempo que vienes trabajando acá en Ciudad Sol de Coyique y el trato directo a los clientes. ¿Qué es lo que vienen a proponer? ¿Qué es lo que buscan ellos? Claro, dentro de ellos pues se ven muchas personas que realmente no tienen casas, ¿no? Porque viven en la casa de la mamá, en la casa de la suegra, de la cuñada y no tienen la oportunidad. Entonces en este programa para que uno pueda tener su departamento se ve, es tan grande la oportunidad más que todo que puedan tener las personas para que puedan tener su propio hogar, pues no, porque dentro de ellos se puede dar un financiamiento con cuotas cómodas, que se puede dar entre 10, 15 o hasta 20 años para que puedan pagar sus departamentos. Buenos días. ¿Su nombre? Rubí. ¿Y sus niños cómo se llaman? Manuel y Matías. Manuel y Matías. ¿Primera vez que vienen acá a Ciudad Sol de Coyique? No, es la segunda vez que estamos viniendo. Ok, ¿están animados ya para poder comprar alguna inmobiliaria? Sí, hemos empezado, nos inscribimos, incluso hicimos un depósito al banco y nos dijeron que en el mes de febrero iba a haber otro proyecto, entonces eso vinimos a ver hoy día. Mi esposa está ahorita conversando adentro. Perfecto, o sea, ¿ustedes van por el de techo propio o por lo de mi vienda? El de techo propio. El de techo propio. ¿Ya ha tenido la posibilidad de poder ingresar, de poder ver las instalaciones, los cuartos, de la sala, del comedor, qué tal, qué le parece? Sí, está todo muy bonito, incluso nos están proporcionando tres habitaciones acá. ¿De dónde vienen ustedes? Yo vivo en Campoy. ¿Desde el otro lado? Sí, sí, sí. Nosotros nos hemos inscrito en esto del apoyo que te da el Estado y como fuimos el año pasado a canjearlo porque teníamos vencido, entonces ahí vimos que estaba este proyecto de Coyique. Bien, lo que tenemos atrás de nosotros es la primera torre del proyecto de techo propio, del cual voy a contar con ocho pisos y que muy pronto va a estar disponible para todo el público que quiera venir acá, Ciudad Sol de Coyique. Cuéntame, ¿cómo así conociste Ciudad Sol de Coyique? Bueno, en realidad, leyendo el periódico, hemos venido hoy día con mi esposa para visitar al piloto y para ver de una vez cómo son los requisitos, recabarle la información que se tienen para solicitar un préstamo. Ahora bien, tú ya has entrado a lo que es el interior del proyecto de techo propio, de mi vivienda, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención? ¿Qué es lo que más les agrada de lo que acaban de ver? Bueno, realmente me he quedado sorprendido. Es verdad, me he quedado sorprendido, me siento contento porque han utilizado todos los espacios para poner adornos, para poner todo lo que uno necesita en el hogar. Cuando uno se casa, lo primero que uno busca es espacio y parece que aquí sí lo han tomado en cuenta, ¿no? Y eso es lo que nos ha sorprendido en realidad. ¿Ustedes son un matrimonio joven? Sí, bueno, recién tenemos ya seis meses, ¿no? Y lo que uno busca es, imagínate, salir fugado de la casa de los... ¿Quieres salir de la casa de los suegros? Sí, bueno, no quería decirlo, pero es la verdad, ¿no? No, no, es verdad. Es una historia de miles de personas, de miles de parejas, de recién casados. La independencia, sentir que ya tienes algo propio y que en base a eso propio vas a tener tener que crecer, ¿no? Buscar los adornos, buscar las cosas, pero ya es tuyo para tu vida y para tus hijos, ¿no? Invita a la gente que te está viendo a que venga acá a conocer el proyecto inmobiliario de Ciudad Sol de Coyique y que revisen y que decidan, pues, ¿no? Bueno, yo aprovecho la oportunidad de las cámaras y a todos los jóvenes que ya son casados y aquellos que están pensando en casarse, que esta es una excelente oportunidad para poder independizarnos de los suegros para poder ya tener algo propio para nuestros hijos. Yo los invito a todos los jóvenes y a los que no son tan jóvenes y no tienen en su casa aún, esta es la oportunidad. Seguridad, bienestar y porvenir para miles de familias peruanas. Un compromiso nuevo de DHMON con Ciudad Sol de Coyique. Ciudad Sol de Coyique, por un futuro mejor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!